Hola amigos y para ir recordando todo lo que ha sido la campaña de Deportes de Muco en este inicio de temporada 2013 vamos a pasar por lo que ha sido la primera presentación de Deportes de Muco en el estadio municipal de Gorbea donde enfrentó a la selección de esa ciudad al sur de la capital de la Ucanía y donde hacía aparición los jugadores para esta temporada 2013 también así su cuerpo técnico encabezado por Milton Flores también por supuesto Francisco Huerta, Gustavo Calvino y el utilero David Iquijá cuando vemos a los seleccionados que ya están comenzando a trabajar dentro del campo recordemos que alineado por la selección de Gorbea Guillermo Leymann 1-1 Arquero 17 Erler Echeverría Pablo Bolete con la 15, Erick Forcaer con la 5, Gonzalo Vázquez con la 13, Felipe Rubilar 14 el número 8, Pablo Gajardo, el número 18 Bernardo Burgos, Gonzalo Espinosa con la 10 Erick Díaz con la 16 y Octavio Espinosa con la número 11 cuando vemos el ingreso de Deportes de Muco al gramado del 10 Césped del estadio municipal de Gorbea a la banca por la selección de Gorbea fue el número 12 Elmo Canales el número 3 Jonathan Enríquez, el 6 Jimmy San Martín, el número 4 David Rubilar y el número 7 Michael Seyel Deportes de Muco se estrenaba en esta ocasión ya lo habíamos dicho, su preparador físico Gustavo Calvino su director técnico Francisco Huerta y comenzaron las acciones el número 16 Gonzalo Moe el número 2 Joaquín Figueroa el número 24 Lucas Enrifo el número 23 Carlos Galleguillos 14 Gonzalo Novoa en contención junto con Robin Melo Sebastián Magalcón por derecha el número 7 Alejandro González durante de salida el número 17 Diego Quijada por izquierda Francisco Delgado por derecha casi delantero y el número 28 Luis Martel eran los hombres que disponía Francisco Huerta para el ingreso a disputar este partido en la banca de Porte de Semuco estaba el Seban Giraldo con la número 12 que era el portero de la sub-19 del año pasado el número 5 Jorge Aravera el número 6 Diego Ortiz también jugador que subió la temporada del año pasado y también el 2011 Boris Tejara en el sub-20 que también ha integrado tanto el profe de Porte de Semuco Benjamín Campos el número 9 proveniente de la Universidad Católica el número 18 Manuel Simpertegi también de uno de los que ya lleva varias temporadas en Deportes de Semuco y el número 17 Francisco Flores proveniente de Unión Temuco eran los hombres que citaba al banco Francisco Huerta cuando ya comenzaban las acciones vamos a ver cómo planteaba la estrategia el profesor Huerta el director técnico de Porte de Semuco y aquí se veían las acciones presionando en ofensiva el número 7 ganaba el balón rápidamente buscaba la posibilidad para que Robin Melo le diera el pase a Novoa Gonzalo Novoa quien estrellaba el balón en la reja de contención del estadio de Gorbea nuevamente a Darcón el número 15 levantando un centro la aparición por el otro sector del número 19 jugador Diego Quezada provocando peligro Francisco Delgado el transenso de Martel aparecía Quijada convertía la primera cifra pero el árbitro determinaba que estaba en posición de adelanto Diego Quezada Otro remate sobre la portería de Guillermo Leiva gran trabajo del portero hasta ese momento número 16 en Robin Melo era quien remataba sobre el arco de Leiva otra vez en Robin Melo rematando y respondiendo muy bien el portero de Gorbea el centro de González el cabezazo desviado y perfecto de Joaquín Figueroa mandaba el balón fuera del campo otra vez el jugador número 7 esa vez va a buscar a Francisco Delgado que ingresaba por derecha levantaba el centro le quedaba pasado Martel aparecía otra vez Diego Quezada finalmente Alejandro González remataba sin peligro para el arco de Guillermo Leiva nuevamente otro remate de Alejandro González jugador proveniente de San Antonio unido traído exclusivamente a petición de Milton Fones el gerente técnico de deportes tenemos que aquí la gran oportunidad el número 5 Eric Forkael intentaba rematar sobre la portería con dificultades para la defensa de deportes de Temuco pero sin peligro para el arco de Gonzalo que también proviene de San Antonio unido Alejandro González otra vez llevaba peligro sobre la portería de Guillermo Leiva aquí Martel Quezada el centro despeje la aparición de Robin Melo rematando ya en reiteradas oportunidades sobre la portería de Guillermo Leiva otro pase en profundidad el remate sobre la portería y la gran respuesta nuevamente de Robin Melo otra posibilidad Carlos Galleguillos levantando el balón un cabezazo desviado de Martel el remate de Robin Melo no ha llevado Martel ese bueno era remate a largo así que era imposible pensar que podía cabecear Martel le pase hacia atrás Novo ahí está Lancon viene el remate sobre la portería y era la inauguración de la cuenta la apertura del marcador un remate desde fuera del área gran predicción del número 15 en este caso que visió la camiseta número 15 en este partido oficialmente es el número 10 el jugador Sebastián Alarcón ahí está otra vez en repetida la maniobra nada que hacer el portero Sebastián Alarcón esa vez con la número 15 marcaba la apertura de la cuenta para Deportes este muco sobre este equipo de Gordia Terminaron así las acciones en el primer tiempo vendrían cambios ingresaba por ejemplo el número 17 Francisco Flores y también Jorge Aravena en defensa ahí está Alejandro González encarando la defensa sacándose al número 15 el defensor Pablo Poblete y provocando este tiro de esquina y quedaba Flores Francisco Flores para rematar sobre el arco de Guillermo Leiva otro remate cruzado otra posibilidad otra vez Sebastián Alarcón un muy buen volante por derecha lleva con mucho peligro ahí está otra vez Alarcón esta vez es Bernardo Campos quien remata por sobre la portería de Guillermo Leiva tenía la posibilidad Francisco Flores controlaba de pecho dentro del área no lograba rematar Alejandro González bueno gran ataque de Portes en Mugo varias muchas opciones de poder llegar sobre las enredes del pórtico de Gorbea dominio absoluto mucho toque mucho traslado de balón esa era la antesala de lo que vendría después el remate de Robin Melo ya estaba Diego Ortiz en el campo también Manuel Simpertegui Boris Jara Bernardo Campos Jorge Aravena faltaba solo Esteban Giraldo que no vio acción en esta en esta ocasión otro remate y otra muy buena respuesta del portero Guillermo Leiva Diego Ortiz se atrevía desde fuera del área la tiró al río dice nuevamente Bernardo Campos remate cruzado se quedaba parado Flores y tenía la posibilidad Bernardo Campos aunque se veían las imágenes que se volvió el Simpertegui que estaba Buzo más allá ahí está otra vez Campos y era Luis Martel finalmente quien remataba el número 18 otra vez Simpertegui Alarcón Bernardo Campos el remate del Campos y la buena respuesta del portero Guillermo Leiva Alarcón el remate de Rodin Melo para marcar el segundo gol de Deportes Temuco un remate desde fuera del área dejado nuevamente sin opción al portero Guillermo Leiva nada que hacer la defensa todos muy agrupado el equipo de Gorbea pero sin marca Roy Melo convertía por fin convertía su gol que quería bueno venía ese pelotazo largo ganaba Octavio Espinosa el balón rematado sobre la portería de Gonzalo Mor segunda oportunidad quedaba mano a mano con el portero pero logrado finiquitar bien ante el error defensivo del número 24 de Deportes Temuco y bueno y al otro lado si te lo pierdes viene por este y es Bernardo Campos quien marca nuevamente para Deportes Temuco ahí está el número 22 Bernardo Campos anotando cifras ya lapidarias para la encena de Gorbea esta ha sido una de las mejores presentaciones de Deportes Temuco en lo que va a estos años en que en inicio de temporada de pre-temporada se ha enfrentado a la selección de Gorbea otra vez Bernardo Campos finalmente era Sebastián Alarcón quien terminaba rematando sobre la portería de Guillermo Leiva el pase atrás el despeje de la alcensa la aparición de Boris Jara otra vez un remate a la entrada del área más adentro y termina también en gol para Deportes Temuco el juvenil que no había nunca en su vida quien marcó por primera vez para Deportes Temuco estando en el primer equipo frente a la selección de Gorbea en el estadio municipal de la sureña ciudad de Gorbea ahí está el número 28 hició esa camiseta en el segundo tiempo y así terminaban las acciones ganaba Deportes Temuco no dejaba lugar a dudas los dirigidos por Francisco Gorbea habían tenido muy buen cometido en esta pasada en el estadio municipal de Gorbea bueno esa fecha Deportes Temuco llevaba al menos una semana semana y media trabajando recién se estaba conformando el plantel luego de mucho tiempo en que Deportes Temuco estuvo en la incertidumbre si participaba si cambiaba de dueño si era Luis Facundo que el nuevo inversionista si llegaban los jugadores de Santiago Morning en fin muchas cosas que se dieron en este periodo de receso si volvía marchando si no volvía si seguía siendo el dueño si lo iba a licitar bueno y hasta aquí se veía que había un cierto grado de confianza entre la gente de Unión Temuco manifestado por el propio Milton Flores en relación a trabajar y solicitar ayuda a la gente de M11 para el trabajo de Deportes Temuco cuando ya estamos en lo que es la noche albiverde eso fue el 19 de febrero Gonzalo Bol Esteban Giraldo el 24 Lucas Enrifo Joaquín Figueroa Carlos Galleguillos Robin Melo Diego Quesada Alejandro González Francisco Delgado Manuel Silvertí Diego Ortiz Boris Jara Francisco Flores Bernardo Campos Alarcón Martel Gutiérrez por supuesto el profesor Francisco Huerta Gustavo Calvino y David Quijada eran los que se presentaban en la noche albiverde para enfrentar al tradicional este verbi que se ha generado acá en la ciudad de Temuco que es frente a Orión que es frente a Orión Temuco Orión Temuco fue la presentación de la arcena albiverde esa noche la organización del evento estuvo a cargo de la productora M11 y ahí están los jugadores la primera fotografía de rigor en esta ocasión los 11 que ingresaron a la cancha Gonzalo el número 2 Joaquín Figueroa el número 24 Lucas Enrifo el número 3 Carlos Galleguillos el número 10 Sebastián Alarcón Gonzalo Noa con la 14 Robin Melo con la 16 Alejandro González con la número 7 Francisco Delgado con la 13 Patricio Salas con la 17 y Diego Quesada con la número 8 a la banca fueron Seban Giraldo con la 11 Jorge Aladena con la 5 Diego Ortiz con la 6 Boris Jara con la 23 Manuel Zimpertini con la 18 9 Bernardo Campos 19 Francisco Flores 21 Luis Martel y el número 15 a ver el número 5 Francisco Flores Claudio Gálvez con la 15 y el número 22 Fernando Gutiérrez ahí está el saludo Francisco Delgado el portero Mauro Astrada por parte de Unión Temuco que también alineó a Jaime Soto Claudio Calderón Juan Vidal Jerco Águila Mariano Rix Lucas Volken Oscar Ortega Francisco Poblete Brian Llanos y Piero Campos La banca fueron Diego Torres Jueguín Azón Pinilla Montesinos Díaz Sierves y Patricio Chou Bueno aquí la jugada más importante del partido la controlaba de pecho el portero de Unión Temuco se equivocaba y aparecía Alejandro González para marcar la apertura de la cuenta en el derbi de Unión Temuco en esta noche Albi Verde 5.000 personas disfrutaban de este gol de Alejandro González ante el grueso error del portero de Unión Temuco Mauro Astrada le pegaron un pelotazo en el pecho prácticamente pero tuvo la posibilidad de despejar pudo despejado largo no lo hizo se enredó ante la presión de Patricio Salas apareció por el centro del área Alejandro González y marcaba la apertura de la cuenta hasta bueno después Mariano Berriers un tiro de esquina y la paración del número 17 Lucas Volken para que Unión Temuco empatara el partido ya cuando finalizaba el primer tiempo había tenido una buena actuación en este partido Unión Temuco pero lo que fue la mala suerte en todo el campeonato de Hernán Lisi la pelota no quiso entrar en el arco de Gonzalo Mola en el segundo tiempo este penal cobrado una falta sobre Francisco Flores que el jugador número 10 Sebastián Alarcón quería transformar en gol tomaba carrera remataba pero respondía muy bien Mauro Astrada y contenía el penal para la alegría de los hinchas de Unión Temuco bueno venía esa última jugada prácticamente ya Robin Melo buscando el ataque de Portes Temuco el pase para Bernardo Campos el remate el primer palo y convertía para Deportes Temuco el 3 a 1 final ya muy avanzado en el segundo tiempo Bernardo Campos con la número el número 9 marcado para Deportes Temuco el último gol en este partido donde se llevaba el derbi Temuquense el club albiverde ahí están los jugadores el saludo de ellos en el centro del campo bueno y la despedida del público que llegó aproximadamente a 5 mil personas para esta noche albiverde que hizo que Deportes Temuco ganara el partido 2 por 3 a 1 ya tomando confianza segundo triunfo 7 goles en 2 partidos y venía el viaje a Santiago el empate con Unión Española luego el triunfo por 3 a 1 frente a Melipilla el de la ciudad del mismo nombre y bueno venía esta jugada la apertura para Manuel Simpertegui remataba le daba el travesaño quedaba la pelota seguía el juego seguía la jugada por la izquierda del ataque de Deportes Temuco llegaba el balón a los pies de Robin Melo le cometían la falta ahí está Manuel Simpertegui lamentándose de lo que había podido ser su primer gol en este campeonato venía al centro aparecía Patricio Salas para marcar el único gol del partido Gonzalo Antonio Lido que se había refugiado en su propia zona y con este cabezazo marcaba la apertura y único gol del partido estuvieron Gonzalo Nuevo Joaquín Figueroa Lucas Enrifo Gallillos Gonzalo Nuevo Arroy Melo Sebastián Alarcón Alejandro González Francisco Flores Patricio Salas y Fernando Gutiérrez en la oncena de Deportes Temuco Esteban Giraldo Ortiz Boris Jara el número 18 Manuel Simpertegui Francisco Delgado Bernardo Campos y Luis Martel en la banca que le dieron el triunfo a Deportes Temuco en este partido donde hacía su aparición en el Becker la oncena de Deportes Temuco bueno y nos llevamos a lo que era finalmente el confronte frente a Deportes lineales la segunda aparición de Deportes Temuco en el Germán Becker donde una gran cantidad de público ahí está la línea son Gonzalo Gonzalo en edad Lucas Serrejo Joaquín Figueroa Carlos Galleguillos Gonzalo Novoa Romelo Simpertegui González Alejandro Francisco Delgado Patricio Salas y Bernardo Campos en ofensiva Esteban Giraldo Diego Quisada Fernando Gutiérrez Luis Martel Claudio Gales Francisco Flores y Diego Ortiz en la bancada ahí está la fotografía de rigor bueno y por Deportes y Linares ya conocemos a Jaime Noa un especialista en jugar partidos a contragolpe bueno aquí tenemos Luis Roquel ni siquiera saludó ni siquiera miró a los árbitros no voy a decir nada Miguel Salviaz en defensa en Sobera el ex Deportes Temuco Luis Escalante Falei Mondaca Juan Muñoz Nicolás Vargas Jonathan Retamal Roberto Loco Edson Rosas y Pedro Chamorro fueron los dos que iniciaron en Deportes Linares Enal Muñoz Frey Vázquez Cris Parra Ángel Araya Fernando Suárez Cristian Retamal y Francisco Pedraza fueron los hombres que llevó a la banca Jaime Noa que estaba cargillado y que fue dirigido entonces por José Luis Bravo el ex ayudante técnico de Osvaldo Hidalgo en la temporada siniestra del 2010 aquí una de las jugadas importantes Robimelo remataba para pegarle al 3Año en una de las muchas jugadas de riesgo que llevó en el primer tiempo en el estadio Germán Becker aquí otra jugada de Linares que tuvo esta quizás la única en todo el partido donde pudo haber abierto la cuenta número 10 Jonathan Retamal bueno vienen los problemas para Linares ahí está Joaquín Figueroa Rodin Melo vean ustedes y el manotazo de Vargas Nicolás Vargas el árbitro lo ve lo expulsó inmediatamente y después vienen los reclamos vienen los arrepentimientos ahí vean ustedes ahí va el manotazo nada que hacer correcta la decisión del árbitro y se va expulsado el número 8 Nicolás Vargas un sistema defensivo siendo los 11 hombres se transforma en finalmente un problema y aquí otra patada descalificadora del número 3 Juan Muñoz y que provoca esta serie de empujones y alegatos entre los jugadores llega Gonzalo gol a sacar algunos de los que estaban más ofuscados los pone hacia atrás y el más provocante de todos fue vean ahí eso se llama pan corazón en el fútbol directo por sobre la rodilla con la rodilla del ofensor y más encima lo van a encrepar los jugadores de sobre todo Rogel Luis Rogel bueno por algo está jugando en la segunda división si no te ganas una fama de problemático por nada así que por eso juega en Linares si no estaría en primera o segunda división bueno y seguían las acciones venía este saque lateral ahí está Carlos Galleguillos buscando al recién ingresado y debutante Martel la apertura por el sector derecho de central a central ahí está Joaquín Feiroa Fernando Gutiérrez levantó la cabeza miró el centro el cabezazo del número 9 Bernardo Campos para abrir la cuenta abrir el marcador romper el cerco defensivo que había impuesto la gente de Linares y por supuesto la alegría de la gente para celebrar este gol que son tres puntos importantes en la carrera por mantenerse en el liderato de la segunda división del fútbol profesional de la AFP ahí está Bernardo Campos en el centro de Fernando Gutiérrez y aparece solito el número 9 para marcar la apertura de la cuenta Bernardo Campos el ex universidad católica hacía su aparición goleadora el Germán Becker bueno y seguían las acciones obviamente será Alejandro González que la abría para Flores un posible penal rematado Martel rebotaba en Bernardo Campos y vería la buena respuesta del portero Luis en Rogel al otro lado esta jugada el remate sobre la portería de Moll desviado es el número 24 Fernando Suárez el tiro de esquina el despeje de Gonzalo Moll y el árbitro determinado que finalizaba las acciones ganado Deportes Temuco no exento de problemas ante un rival que está considerado como una de las bestias negras de Deportes Temuco junto a otros equipos del campeonato de la segunda división en el triunfo de Deportes Temuco por un gol a cero el gol anotado por el número 9 Bernardo Campos ya en el minuto 77 del segundo tiempo para dar la alegría a la gente de Deportes Temuco vamos a escuchar las entrevistas y ya estamos de regreso me imagino que desconforme con con este resultado que los ilusionaba ustedes venir a Temuco a hacer un buen partido y finalmente no resulta exactamente pensamos que vamos a hacer un buen partido no se hizo un buen primer tiempo aunque tú creas creo que en el segundo tiempo tuvimos más movilidad que en el primero con nueve jugadores creo que tuvimos más movilidad que en el primero nos paramos mejor en el primer tiempo fallaron algunas piezas individuales pensamos hacer un mejor partido pero igual estamos sacando un resultado lo cual habría sido muy bueno para nosotros con nueve jugadores y la primera expulsión creo que nos descompagino todo la segunda ya se nos vino un mundo bajo pero en la primera teníamos todo planificado para hacer un primer tiempo en el segundo tiempo teníamos hasta los cambios preparados y la expulsión de Nico Vargas nos echó todo el andamiaje abajo pero son las cosas del fútbol hay que estar preparado para eso claro que costó ellos empezaron con 11 jugadores con el equipo muy atrás parado en la direcrande y obviamente con las expulsiones de ellos se nos complicó un poco más son equipos que nosotros sabíamos la semana lo trabajamos así que no se nos iban a echar atrás que no iban a costar y que la opción de gol que tuviéramos la teníamos que aprovechar tuvimos que sufrir más de la cuenta porque se nos dio casi a los 40 el segundo tiempo pero los triunfos así se disfrutan mucho más porque estamos invictos y porque queremos seguir luchando por el ansiado ascenso si lo importante como la semana pasada era sacar los 3 puntos sea como sea se está demostrando que el equipo nunca baja los brazos y se está dando lo del rival que se viene a meter atrás hoy día 5 defensas traían y gracias a Dios al negrito al negro Bernal le salió el gol si mira la verdad es que hasta que estuvimos con 10 jugadores creo que fue un partido parejo ellos siempre producieron nosotros salimos un poquito más a esperar y jugar a la contra creo que cuando quedamos con 9 jugadores ya se nos complicó el tema ya se nos fueron totalmente arriba nosotros tratamos de cuidar nuestro arco mantener el arco en cero y tratar de ir en un punto a casa pero creo que fueron contundentes nos ganaron 1-0 que no es tanto pero lo sufrieron agrochar y nosotros no nos pudimos reponer con 9 hombres bastante difícil poder remontar un resultado contra 11 jugadores y más aquí en esta cancha que es bastante complicado es lo que veníamos haciendo partido a partido tratar de presionar en el campo de ellos recuperar el balón rápido y tratar de administrarlo también y con respecto al gol creo que salió en el momento justo así que contento por que se queden los puntos acá en casa nuevamente sí, la verdad que fue un partido muy difícil ellos se defendían muy bien y pudimos marcar y ponían los 3 puntos del local bueno, ahí estaban las entrevistas con algunos de los protagonistas de este importante partido donde el Deportes el grupo ganó por un gol a cero y mientras estamos viendo de fondo lo que fue el gol de Bernardo Campos bueno, con esto sigue Colocolo puntero seguido por Iberia y tercero Deportes Temuco con 10 unidades el próximo el próximo miércoles Deportes Temuco jugará en la ciudad de Chillán en el estadio de esa ciudad frente a Ñolense y posteriormente el 17 de marzo volverá al estadio Germán Becker para jugar con Colocolo el próximo fin de semana que estén bien amigos nos vemos la próxima semana chao chao y chao Gracias.